...de entre las cenizas de nuestro mundo, ellos se alzarán. Una nueva generación de Terminator. Creada para aniquilar a la raza humana. Ok, ok, tenemos un Samsung A01 para cambio de display. No prende ni nada y vemos que está roto por acá. Vamos a cambiar su display, ya lo tenemos acá. Vamos a aplicar calor como siempre para aflojar el pegamento que se haga más blandito y lo vamos a sacar. Ok, ok, ya tenemos acá el display nuevo. Vemos que tiene un conector chiquito y tenemos un conector en posición invertida. Eso quiere decir que vamos a tener que destapar el celular por la parte de atrás también para darle la vuelta y que abrace el, digamos, todo lo que es el bastidor del teléfono. Ok, ok, recordemos que este teléfono es un Samsung A01. Cambio de display. Ya hemos quitado la tapa trasera. Ahora con puros dedos, con las puras uñas se puede sacar. Y ahora vamos a quitar estos tornillos de acá para retirar esta cubierta. Ok, también quitaremos los tornillos para retirar esta otra. Antes de nada, y antes de tocar placa, vamos a desconectar la batería. Ok. Y ahora mismo vamos a proceder a quitar los tornillos de esta parte de acá. Ok, ok, pues después de destaparlo por atrás, quitar el conector de batería y quitar el mini conector que lleva acá. Nos ponemos a calentar la pantalla y con una tarjeta irla deslizando para despegar las orillas. Ok, ok, para que salga el, para que salga el conector quitaremos el centro de carga desconectando con cuidado el cable de señal. Y ahí podemos ver que sale totalmente limpio el display. Ok, vamos a abrir el display nuevo y lo vamos a empezar a colocar. Ok, ok, ahí vemos ya puesto en su lugar el centro de carga. Aquí le vamos a jalar un poquito el conector para que alcance a conectar acá. Vamos a conectar, fijar y calaremos. Ok, ok, pues hemos tratado de calar el display, pero por indicaciones del cliente, nos dice que hay un pequeño problema en su botón de power. Entonces no se puede prender, pero lo pusimos a cargar y si prende la pantalla. Entonces vamos a pegar la pantalla y ya proceder a tapar el celular. Ok, porque pues nosotros si el cliente no nos indica que chequemos otra cosa, nos basamos únicamente a la reparación por la cual se nos trajo. Porque luego nos podemos exceder en algunas cosas y luego el cliente no nos lo paga. Entonces mejor el limitarnos únicamente a lo que se trajo aquí. Es un consejo que les doy de que a veces por hacer un bien queramos meterle más mano al teléfono, pero luego ese trabajo no nos lo van a pagar. Entonces mejor nos limitamos a hacer lo que, por lo cual nos traen los dispositivos. Vamos a poner el pegamento para sellar la pantalla, ok? Ok, pues el A01 ya estaría listo para el secado. Y pues con esto terminaría este video. Como les digo, no se puede calar como se debe porque el dueño ya nos dice que hay un problema con su botón, que solo quiere cambiarle la pantalla. Entonces nos limitamos a hacer lo que se nos pidió, que es cambiar el display. Recordemos que hay que destapar la parte trasera. Se destapa con las uñas, por decir así. Luego está el centro de carga. Acá le desconectamos el cable de línea. Perdón, el cable de señal. Y soltamos el centro de carga. Así mismo calentamos la pantalla. La despegamos. Desconectamos el pequeño flex Kaya K y un flex largo que va hasta la placa. Siempre quitando la corriente de la batería, ok? Luego conectamos todo al lugar. Volvemos a conectar el cable de línea. Colocamos centro de carga. Y pegamos la pantalla. Así quedaría el Samsung A01 de cambio de display. Ok? Esto fue un video más de Hospital de Electrónica Simapan. Suscríbanse al canal de Youtube. Al llegar a 200 suscriptores sortearemos unos audífonos Bluetooth. Y al llegar a 1000 suscriptores sortearemos un celular. Ok? A lo mismo suscríbanse a la página de Facebook. Hospital de Electrónica Simapan. Y... Pues denle like. Ok? Nuestro canal de Youtube se llama Producciones Bicho Publicidad Creativa. Ahí hay varios contenidos para entretenerlos a todos ustedes. Un saludo.